¡Venny! 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 ¡Diez! ¡Nueve! ¡Otio! ¡Sieve! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! Oye, se fueron los 2.000 dólares Paguada Se llevó Karen, felicidades, mi amor Dios te bendiga, qué bueno que se fueron Paguada, oye, y la llamada de aguada entró Los de San Juan están enfocados Porque están más cerquita Y entró la aguada, mira, entra ahora mismo A telemundopr.com y vota Por tu perrito favorito, que el ganador Ya mimito se va a llevar 200 dólares En efectivo, entra A telemundopr.com y vota Por tu perrito favorito Fuerte un aplauso para todos los perritos Y ahora me voy por aquí Por el público, porque me dice que Mi amiga, hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Buenas noches Mira, Clara, me dijeron que me traje un regalo Sí, te traje un Tres Leches ¿Tres Leches? Ay, con lo que me gusta el Tres Leches Mira, ¿dónde es usted? De Bayamón Dios me lo puso en mi corazón Por lo humilde y por lo bueno que eres Y por lo mucho que has ayudado al pueblo Que Dios te bendiga Gracias Que lo disfrutes un montón De todo corazón Para mí es el honor y el placer Y estoy agradecido Primeramente de Dios Y de aquí de Telemundo Y de ustedes, el público Que me han aceptado Que en tan solo seis meses Que estamos en seis meses No quieran tanto Y el afecto Y gracias a Dios me siento Bendecido porque hicimos un clip Con el público Y estoy bien agradecido Gracias mi amor Y acuérdate de este salmo El Señor es tu pastor Y nada te faltará Amén Gracias Besito Y tengo por aquí ¿Puedes irte por aquí? Lo tengo para mí Lo voy a comer ya mismo Voy para allá Y por aquí tengo a mis amigos Tengo de Cayey Los chicos de Cayey Y tengo a mis amigos De las piedras Cabrera La Leoncio La Leoncio ¡Leoncio! ¡Leoncio! Ahí estudió mi nena Alexandra Y ahora nos vamos Con el carrito de compro Dímelo JD Supermercados Selectos Somos 100% puertorriqueños Con el servicio favorito De Puerto Rico Selectos Easy Shop Ahí está mi panita Mi panita ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Joel ¿Joel de qué pueblo? De Cayey Usted es de Cayey Mira gracias Puerto Rico A un año de lanzamiento Selectos Easy Shop Es preferido por la gente Con la aprobación Del 95% De clientes satisfechos Con la experiencia De compra online Y el 100% De clientes complacidos Con tiempo de espera De entrega y recogido El 91% Que lo consideras fácil Para el pago en línea Selectos está para servirte Visítanos en www.selectoseasyshop.com Mi amigo de Cayey Va a tener la oportunidad De empujar el carrito de compra Si llega la estrella Usted se va a llevar Toda esa compra Para su casa ¿Está listo? Ok A la cuenta de 3 Joel Joel está listo Preparado Preparado ¿Qué? Pero si no he hecho nada todavía Estoy aquí Adolfo Estoy aquí Estoy viendo tus intenciones Estoy aquí Voy a marcarle 3 Sí Sí Está de acuerdo conmigo Mucho gusto ¿Qué pasó Jesse? Estamos pelando Estoy tranquilo Estoy ahí Yo Yo veía Cuando era Héctor Marcano Qué suerte Lo vi por años Los domingos Yo nunca vi Que tú regañaras Héctor Marcano en vivo Te felicito Te felicito por ser Nuestro televidente Te contesto ahorita Ok Joel A la cuenta de 3 Quiero que esa compra Se vaya para mi pueblo Calle A la cuenta de 3 A la cuenta de 3 A la 1 Productor De venta De venta del canal Que vaya a andar De venta del canal Está aquí Ven Lo que dijiste Del auspiciador Cuádrate con Cuádrate con Con venta del canal Cuádralo con Lo del auspiciador Que va a entrar nuevo Cuádralo ahí A la cuenta de 3 A la 1 A la 2 Y a las 3 Suelta el carrito Suelta el carrito Suelta el carrito Suelta el carrito ¡Se lo llevó! ¡Eso! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Joel Te llevaste el carrito Para que ayer ¡Se llevó el carrito Para que ayer! ¡Felicidades Joel! ¡Se llevó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se llevó el carrito Te fuiste a vallar Estuvo solito ahí ¿Verdad que se lo llevó solo? Joel ¡Verdad que se lo llevó solo! ¡Verdad que se lo llevó solo! ¡Verdad que se lo llevó solo! Pues justamente 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 Sí Tú empujaste ese carrito Yo lo empujé Le empujó ¿Verdad que sí? Público ¿Verdad que sí le empujó? ¡Se llevó el carrito de compra! ¡Se llevó el carrito de compra! Óyeme Seguimos 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 Ya Se lo ganó Se lo ganó Después yo tengo que ir Reunirme con la gente Y todo No Si selectos son mismos una gente A ellos les gusta Mira Regalar ¿Qué hacemos ahora? Vamos a una pausa ¿Una pausa? Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico ¡Deagnaderos! ¡Adiós! 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 EsOOOOEL Yoel.